Voy a tirar una bomba para las redes y yo lo sé, yo lo sé que todos queremos mucho a Wendy, yo también la quiero. Pero ya es hora de que deje de hacerse pendeja. Y ya tiene que ponerse a jugar. A todos los Team Wendy, ojo. No solamente en la vida y en este tipo de juegos, es ser simpática, bromita, hacernos reír a todos. ¡Qué hora de jugar! Ya vea que están pasando inadvertidas y de llevarte bien con todo el mundo como apio. ¿Ok? Ya tiene que definirse y decir, órale cabrona, te voy a meter a la yugular. O cabrón, lo que sea, quien sea. Esta persona, yo no entiendo que si no lo entiendo... No, 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 no. Aquí no todo es válido. Ya deja de estarte haciendo pendeja, manita, porque yo te quiero mucho, pero veo que estás tratando bien a todo el mundo en la casa. Y que tu última nominación no me gustó para nada eso de que solo lo hago por estrategia. No, güey. Tienes que decir lo que no te gusta de las personas. Porque si no te voy a ver muy mustia, cabrona. ¿Ok? Con huevos. ¡Qué bien que los tienes! Pues yo que dicen que no los tengo, los tengo. Así que a ver, Wendy, no te sientas tan segura, porque aquí nadie es imprescindible y nadie se escapa. Y cualquiera se confía y la audiencia se decepciona. Y una audiencia decepcionada, incluso, del gremium gay. Tú que no representas. ¿Qué pasa? ¿Dónde están tus cojones? Para hacer las cosas como debe de ser. ¿Cómo qué? Por estrategia. Me llevo bien con todo el mundo, me cae bien. No tengo pedos con nadie. No, 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 no. Tampoco puedes ser tan ligero y tan relajada. Dale, 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 dale. Dale, ponte a jugar. Y ya déjate de payasar. Bueno, sí me encanta su programa de, ¿cómo se llama? Resulta y Resalte. Eso sí me encanta. Eso sigo lo haciendo, pero dale, ponte a jugar. Dale, que tú eres la imagen de un movimiento. Escucha bien a todos los seguidores de Wendy. Ella es la imagen de todo un pinche movimiento en la Casa de los Famosos. De todo un gremium. Y no la podemos hacer ganar así nada más light. Como que, como gorda en tobogán. O sea, como que échate mantequilla y todo te resbala. Como que te sea tan fácil. No, no sea mustia. No sea mustia. Tienes que tirarle pedo porque los demás están tirando cabrón. Disparo para allá. ¿Eh? Tienes que tirarle bronca al otro lado. Tienes que dar show de ese tipo. Porque si no, no te voy a querer que te pongan esa corona, mamacita, con la pena. Y no me quieres promocionando tu falsa corona. ¿Verdad? Así que todos esos Team Wendy. Que se sienten tan seguros y tan verga. ¿Eh? Vayan para allá. Y pónganle el puto carrito. Y díganle que se ponga a jugar. Y que deje de estarse haciendo la chistosa. ¿Eh? Que la casa de los famosos todo el mundo tiene que poner el pecho. Que ponga los cojones que sí tiene sobre la mesa y que defienda al cuarto infierno como debe ser. Que se le estaba... La cuarta semana se la está jugando muy fácil. Le quedan... ¿Cuántas semanas faltan? ¿Cuántas son? Bueno, las que sean, me vale verga. Ponte a jugar. Así que pónganse, pónganse a gritarle que se ponga a jugar. Y que se deje de mamar. Y este es el último mensaje que voy a tirar sobre Wendy. Ya vi que agarra eso de resulta y resalta para echar mierda y veneno. Te estás escondiendo detrás de eso. Y la hembra no somos así, mamacita. Está bonito lo de resulta y resalta. La verdad, me encanta. No lo dejes de hacer. Y ojalá que cuando salgas de la casa de los famosos te den tu programa de resulta y resalta. Y todo eso yo lo voy a apoyar. Y voy a estar ahí de chiquitibum a la bimbomba apoyándote. Pero en la casa de los famosos, mamita, te tienes que poner a enfrentar y poner el pecho como debe ser. Como está todo el infierno. Tienes que ganarte eso. Tienes que tener huevos para decir, oye, fulano, no me gusta esto de ti. No me gusta fulano esto de ti. Oye, yo apoyo al infierno por esto y por esto y por esto. Y como debe de ser y ponte a jugar. Te queremos ver jugar. Te queremos ver jugar. Te queremos ver jugar porque no estás jugando, te estás haciendo pendeja. ¿Entendiste? Y como dice tu hermanita Kimberly, que además ya la vi que tiene, ya le dije que se dejara de naqués con esa etiqueta en los lentes. Ya la escuché cuando digo, eso es lo de ella. Decir las cosas en broma. Pues aquí en la casa de los famosos, no puedes decir las cosas en broma, no te hagas pendeja. Porque la persona que dice las cosas en broma es porque no tienen cojones. Y la persona que dice las cosas en broma es porque no quieren poner el pecho. Y si tú no pones el pecho, no te mereces ganar. Y por si acaso, porque siempre hay aquellos que salen a meter la pata y decir mamadas. Hasta mi hijo Emilio que tiene 20 años tiene los cojones de jugar. Que no le dicen al compo que va a buscar a ver, que le digan el dato para decírselo al infierno. Para eso hay que tener cojones y él los tiene. ¿Eh? ¿Entendiste? Así que ponte, ponte, pónganse a jugar. Vayan a mandarle carrito a decirle ya mamacita. Te ves muy bonita y resulta y resalta. Pero ponte a jugar. Que el público te quiere ver jugando mamá. Quiero ver si tiene cojones para eso. Digo, para resulta y resalta tiene los cojones. Para decir las cosas en broma. Ay, 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 para que nadie le tire mierda. Pero a ver si dame el pecho. Pon el pecho. Y ahora les voy a explicar. Calmada, porque ya me calmé. Ya inhalé y exhalé. A todos los team que estén apoyando a Wendy. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque a Apio acaban de cacharlo en la misma mamada. Haciéndose amiguitos de todos porque quiere la aprobación de todos. ¿Eh? Esta que está hablando y yo estoy diciendo cosas. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Entiendes? Apio lo acaban de cachar en la misma mamada. Y le acaban de dar un corrientazo. Y está haciendo exactamente lo mismo de Wendy. Nada más que Wendy está escondida detrás de resulta y resalta. Y Apio no tiene un programa de televisión aparente. O no está siendo el piloto de su programa de televisión futuro. Entonces yo no soy ninguna pendeja. Yo soy mamáñú. La mamá de todos. Ya vieron la publicación que puse. Ojo. No estamos jugando. La Casa de los Famosos exige. Cualquier persona que entre. Como Wendy. Que acaba de empezar. Tocada por la mano de Dios. Por una casualidad o coincidencia. Por un video. Está rodeada por personalidades con grandes trayectorias. Tiene que luchar. Por merecerse. El lugar. Que la audiencia le ha dado. Y sus fandom. No pueden poner pecho tierra. Modo avión. Ni como ella. Ponerse en modo mustia. Porque así no funciona. Así que con la pena. Vamos a tener que trabajar en eso. Van a tener que mandar carritos. A decirle mamacita. No todo es simpatía. Hay que jugar. En la Casa de los Famosos. Porque si no. Va a terminar como apio. Con un corrientazo. Yo soy como una aladilla en el culo. Lo que no es correcto. La gente va a hacer. Que se vea. ¿Entienden? Y yo lo hago viral. Entonces los fandom. No subestimen. Ni se sientan omnipotentes. Ni se sientan que lo tienen todo. Hola a todos y a todas. Mi gente linda. Hoy me levanté con una conversación bien bonita. Con mis amigos de las redes sociales. Y hablábamos de este tema. Todos, todos. Yo también. Queremos mucho a Wendy. Todos somos su super fan. Cuando salga. Yo quiero invitarla. A mi restaurante favorito. Junto con Kimberly y su hermana. Para que nos caguemos en la risa. Y todo. Y con Emilio y todo. Pero esto es un juego. Hay que jugarlo como es. Porque a apio. Le están dando con todo. Y le venimos dando con todo. Porque notamos. Tú sabes. Que necesita la aprobación de todo. Como dice él. Entonces es injusto. Wendy está haciendo lo mismo. Quedando bien con todos. Y así no se juega el juego. Entonces. Yo quiero invitarlos. A que en vez de que nos pongamos de tóxicos. Bueno. Que se pongan de tóxicos. Porque a mi vale madre lo que opine la gente. Yo opino eso. Y no tengo pelo en la lengua. Y por eso lo digo. Entonces. En vez de que se pongan de tóxicos. A hacer berrinche. A hacer todas las mamás que hacen. Cuando se ponen tóxicos. Entiendan esto. Lo mejor. Es que entre todos. La ayudemos. Con el carrito. Por telepatía. De la manera que sea. Pues a que ella nos represente correctamente. A que contemos entre todos. Una bonita historia. Y a que ella deje también. Un bonito legado. Porque es una gran responsabilidad. Sí. Ella está disfrutando la casa de los famosos. Qué bonita la gran oportunidad que le dio la vida. Pero también que nos represente con responsabilidad. Y haga el juego. Como debe de ser. Y aguas. Es muy importante que sepan. Que a mí no me interesa. Que se vuelva. Pelionera. Ni que discuta con nadie. No estoy de acuerdo con eso. El único ahí que tiene ese tipo de personalidad es Sergio. Y está bien. Porque es un estilo. Su estilo de jugar. Emilio mi hijo. Se lleva bien con todo el mundo. Pero. Cuida las estrategias. Es el halcón. Es el que cuida lo que escucha. Va. Avisa. Tú sabes. Porque son formas de entrar al juego. Con valentía. Con riesgos. Que la gente también se divieta. Por ejemplo. Vean Emilio. Platica muy bien con Raquel y todo. Pero toda la semana la nomina. Y eso me encanta. Yo cada vez que la nomina. Ay Dios mío. Yo bebo de brinco. Y me río tanto a carcajadas. Porque el chamaco sabe lo que está haciendo. Y esa es la parte que no hemos visto en Wendy. Chicos y chicas. Entonces. Un pequeño detalle que es muy importante. Está muy divertido lo de Resulta y Resalta. Porque me encanta. Y nos encanta todo. Como pone en pique a la gente. Y como delata a la cara. De una manera muy simpática. Todas las estupideces que se le ocurren. Y pone incluso a la gente a picarse entre ellos. Y tan tontos ni cuentas se dan. Que a la mera hora. Ya tienen una guerra iniciada. Eso está muy simpático. Yo me refiero. A cuando ella ya está en la privacidad. Del cuarto infierno. Cuando está ya. De una manera frontal. Se están platicando las cosas en el cuarto infierno. Cuando ya todos se están opinando. Dando sus puntos de vista. Sobre lo que está pasando. En la dinámica de la casa. Entonces. Este detalle. Nos falta de Wendy. Y queremos verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!